muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien el día de hoy empezamos a hablar hoy clase 1 del ciclo cierto empezamos a hablar hoy del funcionamiento de la motocicleta ya vamos a tratar de ir hablando acerca de las cosas que van fallando en los distintos sistemas o en qué ponerle ojo ya también vamos a tratar de hablar cierto acerca de qué cosas podemos mantener nosotros y qué cosas son más del concesionario ya no me van a creer pero estaba tranquilito aquí esperando la clase y ahora que empecé me empezó a molestar una mosca gigante entonces dice en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior hablando del motor el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar también trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas neumáticos frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta muy importante queridos amigos muy importante dice que para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien físicamente como su recorrer para impedir cualquier tipo de siniestro una de las características de una motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil u otro tipo de vehículo entonces su equilibrio depende del conductor cuando conduzca una motocicleta debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas es importante revisar el manual del fabricante puesto que pueden existir muchas diferencias entre motocicletas tales como el tamaño y el peso es importante conocer el motor también con su tipo de mantenimiento debes conocer todo su funcionamiento tales como qué tipo de amortiguadores posee tipo de lubricación y refrigeración y acostumbrarse a verificar los frenos antes de iniciar la marcha eso es algo muy importante en un buen conductor siempre antes de que el vehículo se mueva a velocidad debemos ver si los frenos están respondiendo si el freno se fue al atope cierto y vemos que no está haciendo fuerza realmente entonces obviamente no podemos seguir con la marcha y no debemos darle más más vuelo por decirlo así a la moto más velocidad a la moto al auto a lo que sea que estemos manejando ya entonces es importante cierto conocer el mantenimiento ya es importante saber en qué me debo fijar yo muchas veces hablamos de hacerlo todos los días cierto cada vez que nos subamos a la moto eso en la práctica normalmente no pasa pero por lo menos que tengamos la noción cierto de hacerlo cada dos días cada tres días una vez a la semana pero de hacerlo en algún momento en la moto el tema de los frenos eso es siempre ya pero por ejemplo cuando hablamos de revisar el nivel de aceite y nivel de refrigerante etcétera eso normalmente no lo vamos a hacer todos los días deberíamos hacer pero la mayor parte de las personas no lo hace todos los días pero por lo menos como les digo llegar a una periodicidad aunque sea una vez a la semana una cosa así ya denme un segundo por favor denme un segundito gracias Gracias. 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 Ahora sí vamos a reanudar. Ya esperemos que la mosca no quiera venir a aprender también a conducir moto. Ya. Queridos amigos, entonces estábamos hablando acerca de acostumbrarse a verificar ciertas cosas en la moto. Verificar los frenos es simplemente apretarlos. Yo lo aprieto, si lo siento bien y si frena la moto, estamos bien. Obviamente que siempre es importante ver que no haya fuga de ningún tipo de líquido, ningún tipo de fluido en la motocicleta antes de empezar a andar. Después cuando hablamos del chasis estamos hablando de la base de la moto. En el chasis es este marco de fierro, cierto, que ese fierro el más común que se utiliza es acero, aunque también puede ser de otro tipo de material, como por ejemplo alguna aleación ligera de aluminio o algún material compuesto. Parte del chasis o todo el chasis puede ser de algún material distinto al acero, ¿ya? Pero el más común por lejos y el más noble, diría yo, por lejos es el acero, ¿ya? Me refiero a su relación precio-calidad y funcionalidad. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente se considera que el acero o el marco de acero, el chasis de acero es como lo más barato, por decirlo así, lo más común, ¿ya? Pero no hay que dejar de lado que el acero es un muy, muy, muy buen material, ¿ya? Que gracias a Dios todavía es relativamente barato, ¿ya? Así que ojo con ello. Dice que el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto. ¿Por qué? Porque al chasis le vamos a poner el motor, le vamos a poner las suspensiones, la horquilla, el brazo basculante, como dice acá, ¿cierto? La horquilla es lo que proporciona suspensión delantera y el brazo basculante es lo que proporciona suspensión trasera. También, ¿cierto? Es importante entender que nosotros tenemos el chasis, ¿cierto? Y que el chasis es como la base de cualquier vehículo, ¿ya? El chasis es lo que trae el número identificatorio de chasis o de vehículo o el VIN, ¿ya? Es un número de 17 caracteres que incluye letras y números. Y estas letras y estos números permiten que nosotros podamos identificar este vehículo en cualquier parte del mundo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros compramos un vehículo, tenemos que verificar el número de chasis, que el número de chasis coincida con lo que me están vendiendo. Y que el número de chasis, además, no presente ningún tipo de alteración, o que esté raspado, o que tenga un número corrido, un número chueco, etc. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces nos pueden estar pasando gato por libre, ¿ya? Entonces, ojo, ojo con ello, ¿ya? Importante, dice, siempre verifique la amortiguación que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. Cuando yo hablo de amortiguación o de suspensión, normalmente las personas lo asocian solo al confort. Es decir, piensan que si la suspensión o la amortiguación está defectuosa, voy a sentir la moto más incómoda. Y sí, es verdad. Pero lo principal es que si yo tengo fallas en la horquilla o en el brazo basculante, ya sea suspensión o amortiguación, la conducción de la moto se va a desmejorar. Es decir, va a ser más fácil que pierda el control y va a ser más fácil que tenga un accidente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mantener nuestras suspensiones siempre en las mejores condiciones posibles. Es importante entender que tanto la suspensión delantera como la suspensión trasera usan una carga de aceite, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, ese aceite se mantiene dentro de unas cámaras, ¿cierto? Y se va moviendo para generar la suspensión y la amortiguación. En realidad, va a generar más bien la amortiguación. Entonces, al generar la amortiguación de esta forma, ¿cierto? Cuando el aceite está dentro y está con el nivel adecuado, estamos súper bien. Porque está funcionando perfectamente. Pero, dependiendo del uso, dependiendo del tiempo, dependiendo de las condiciones de almacenaje del vehículo, etc. Estas suspensiones en algún momento van a fallar. Puede que fallen, no sé, al quinto año. O puede que fallen al décimo año. ¿Ya? Pero lo más probable es que en algún momento van a fallar. ¿Y cuál es la falla más común? Es que van a empezar a perder aceite. Empiezan perdiendo de a poquitito, hasta que después ya han perdido tanto que la suspensión ya no es la misma. La amortiguación no es la misma, ¿cierto? Y esto hace que podamos tener algún tipo de accidente. Porque la rueda no copia de la misma forma que cuando está buena. No copia el asfalto. No copia el camino de la misma forma. Por eso es importante mantener siempre estas en las mejores condiciones posibles. Si yo tengo una suspensión y esa suspensión está deteriorada, debo repararla. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque ustedes pueden andar con la suspensión mala, la moto va a andar igual. O sea, la moto va a andar, no va a andar igual, pero va a andar, ¿ya? Los va a llevar y los va a llevar con la suspensión mala. ¿Cuál es el problema? Que en algún momento ustedes van a necesitar mejor adherencia, mejor tracción. Y como la suspensión está mala, no la van a tener y pueden tener un accidente. Por eso es importante que ante cualquier fuga de líquido, de aceite, de la suspensión, ustedes puedan hacer la revisión, ¿cierto? Y la reparación de este sistema y no esperar a que el sistema falle de forma catastrófica. ¿Ya? Así que muy importante el tema de la suspensión y el tema de las fugas en la suspensión. Se pueden dar fugas en el eje delantero, como se pueden dar fugas en el eje trasero. Mucha atención a eso, queridos amigos. Importante, dice, siempre verifique la amortiguación que no tenga fugas de líquidos. ¿Ya? Siempre verifique la amortiguación que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y el control de la motocicleta. ¿Ya? Siempre. Cualquier líquido que se esté fugando, hay que repararlo. ¿Ya? Tanto por temas de mecánica, de que el vehículo o la moto no se siga dañando, y por temas medioambientales. Porque no podemos andar tirando aceite por todos lados, porque estamos contaminando todos los lugares donde nosotros estamos dejando que ese aceite llegue al piso. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso, queridos amigos. Voy a ver, alguien estaba conectado hace poquito. Me he saludado hoy día, mis amigos. Amigo Walter Borges, ¿cómo estás? Espero, espero, espero que estés muy bien, y que esta clase te esté gustando y te sirva mucho. ¿Ya? Cuéntame cómo estás tú, cómo estuvo el fin de semana. Bueno, ¿tú eres el que era vocal de mesa, o no? Si eras tú, cuéntame alguna anécdota que te haya pasado. Ya. Entonces, horquilla, brazo basculante y suspensión. Horquilla es la zona, ¿cierto?, que le da suspensión a la rueda delantera, y brazo basculante es la que le da suspensión a la rueda trasera. ¿Ya? Importante, siempre verifique la amortiguación que no tenga fuga de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicla. El motor. Vamos a hablar del motor ahora. ¿Ya? Dejamos de hablar de la suspensión. Estamos en este sistema, que es muy, muy importante. Ahí me habló mi amigo Walter. Hola, ¿todo bien? No, no, soy el vocal de mesa. Ah, perfecto. Era el otro chiquillo, entonces estaba conectado. Creo que todavía está contando votos, por eso no llegaba. Ya. Entonces, dice, como en los automóviles también es el corazón de la motocicleta. En el fondo, un vehículo sin motor, no un vehículo, ¿cierto? Si yo tengo esto que está aquí, significa que tengo un motor de cuatro tiempos. Si yo tengo esto que está acá, significa que tengo un motor de dos tiempos. Entonces, ese motor de dos tiempos funciona distinto al de cuatro tiempos. Pero, ¿cuál es la buena noticia? Que este motor prácticamente ya no existe en la vía pública. ¿Ya? De cien motos que vamos a ver pasar, si nos paramos a analizar cuántas motos pasan por fuera, ¿cierto? Por la calle. Pongámosle que van a pasar cien motos, probablemente ninguna va a ser de dos tiempos. Motos que tengan patentes y que sean legales para la calle. ¿Ya? ¿Saben qué vehículos traen estos motores de dos tiempos? Las bicimotos, no sé si han fijado cuando le ponen un motor. Hay en medio que son medios ilegales. Esos motores que suenan mi, 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 esos motores son de dos tiempos. ¿Ya? Otras cosas que también conservan, aún que todavía podemos ver, aún con motores de dos tiempos, son las máquinas de cortar pasto. ¿Ya? Máquinas de cortar pasto, motosierra, etcétera. Todo esto, estas máquinas que funcionan con motores pequeñitos, son también de dos tiempos. ¿Ya? Y como son de dos tiempos, permiten el funcionamiento con gasolina y aceite mezclado. Como funcionan los motores de dos tiempos con gasolina y aceite mezclado, funcionan de forma poco ecológica. ¿Ya? Y es por eso que se han ido sacando, ¿cierto? De la circulación para las calles. ¿Ya? No es lo mismo tener una motosierra que a lo mejor la va a estar funcionando un ratito. Y que no hay tantas motosierras en Chile, por decirlo así. Que motocicletas, que hay muchísimas, y que si están funcionando van a estar funcionando por mucho rato seguir. ¿Ya? Por eso hay una diferencia ahí en la normativa de lo que está permitido y lo que no. ¿Ya? Entonces. Entonces. Cuando hablamos de motores que se usan en la vía pública, vamos a hablar principalmente de motores de cuatro tiempos. Miren, los motores de cuatro tiempos, para empezar, tienen válvulas. Es decir, que tienen unas puertas que se abren y se cierran para que entre el aire fresco mezclado con el combustible. Y ese aire fresco vuelve. O sea, bueno, se queme y vuelve a salir por otra puerta, por otra válvula. En cambio acá, en el motor de dos tiempos, el aire fresco entra por aquí, sube arriba el pistón. Cuando el pistón está abajo, entra, ¿cierto? Y luego lo que queda de la combustión sale por acá cuando el pistón nuevamente vuelve a bajar. Y acá se vuelve a llenar, va a empujar, ¿cierto? Lo viejo y se va a quedar con lo nuevo. ¿Ya? Este motor de dos tiempos es un motor bien explosivo. Es decir, que yo voy a salir ahí, ¡guau! El motor le va a salir, pero sube rápido. ¿Ya? Y este motor que está acá es un motor más suave. Y yo les voy a explicar principalmente por qué es eso. Estos pistones suben y bajan, suben y bajan. Estos pistones suben y bajan, suben y bajan. ¿Cuál es la diferencia? Porque uno se llama de dos y el otro se llama de cuatro tiempos. Porque cuando este motor, cuando este pistón sube, aquí hay una mezcla que se comprime, se le prende una chispa, se quema y el pistón baja. Cada vez que sube el pistón hay una explosión acá. Por el contrario, en este lado, cada vez que el pistón sube hay una explosión, pero luego a la siguiente vuelta no hay explosión. Es decir, sube, hay explosión, baja, sube de nuevo, no hay explosión, baja, sube, hay explosión, baja, sube, no hay explosión, sube, o sea, baja, sube y hay explosión nuevamente. Es decir, es una explosión por medio. ¿Ya? Y esta es seguidas, ¿ya? Todo el rato. Por eso este motor, cuando yo acelero, los empujes son mucho más rápidos. Ahora, ¿por qué este motor es así? Porque este motor trabaja de forma más limpia. Y para trabajar de forma más limpia, lo que hace es que en una carrera quema y en la otra carrera saca todos los gases de escape para estar totalmente libre y disponible para que puedan entrar los gases nuevos. ¿Ya? Entonces, este pistón por cada 10 vueltas solamente tiene 5 explosiones. Este pistón por cada 10 vueltas solamente tiene 10 explosiones. Este 5 y este 10, para la misma cantidad de vueltas. ¿Ya? ¿Por qué digo vueltas? Porque este sube y baja, pero a razón de las vueltas que damos acá en el cigüeñal. Esto va a estar girando, girando, girando. Y acá también va a estar girando, 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 girando. Cada vez que este llega arriba, explosión. Y este, explosión, solamente vez por medio. ¿Ya? ¿Y por qué 4 y 2 tiempos? Porque son dos viajes. Un viaje para abajo, un viaje para arriba, dos tiempos. En cambio, este, un viaje para abajo, un viaje para arriba, un viaje para abajo, un viaje para arriba. 4 tiempos. Por eso vienen los nombres. ¿Ya? Ah, iba a decirle lo que podía fallar. Se me olvidó eso. Ya, en motores de 2 tiempos no me voy a referir porque no son muy expertos en ese tipo de motores. ¿Ya? Pero sí acá. Bueno, acá lo que puede fallar de dentro del motor son algo que ya son a nivel mecánico. ¿Ya? O sea, me refiero que las tiene que ver un mecánico. Una de las pocas cosas que podríamos gestionar nosotros, así como a nivel usuario, es que aquí va a entrar una bujía. ¿Ya? Esa bujía hay que obviamente cambiarla cada cierto kilomotraje dependiendo de lo que diga el fabricante de tu moto y dependiendo la tecnología o la bujía que estés utilizando para tu moto. ¿Ya? Hay bujías de iridio y hay bujías, cierto, convencionales. Normalmente en las motos casi siempre uno se va a la de iridio. ¿Por qué? Porque normalmente es una o dos bujías. Entonces no sale tan caro. Duran mucho más y dan un mejor rendimiento. ¿Ya? Entonces, ahí uno tiene que ver qué bujía tiene y qué moto tiene para ver cada cuánto tiempo debe cambiar la bujía. En el fondo la bujía no es más que un chispero. ¿Ya? ¿Y qué hacen los chisperos? Producen chispas, cierto, para encender el teléfono. En este caso, la mezcla de aire y gasolina. Si yo produjo una buena chispa, quemo bien. Si yo estoy produciendo una mala chispa, cierto, es decir que la bujía está muy mala, entonces no quemo tan bien y empiezo a tener problemas con la potencia y con las emisiones contaminantes, además de que voy a consumir más combustible. Entonces, es muy importante mantener la bujía funcionando en las mejores condiciones posibles, queridos amigos. ¿Ya? Muy importante. Muy importante la bujía. ¿Ya? Cosas que se gastan acá. Acá se gasta el cilindro, pero obviamente, la parte de adentro, esa que se ve ahí, se gasta el pistón. Aquí el pistón lleva unos anillos que son los sellos para que la combustión se haga lo mejor posible, ¿cierto? También se gastan y se gastan los pistones, se gastan, este es el pistón y aquí en esta ranura van los anillos, que es como un anillo, ¿ya? Y aquí esto es el cilindro que, adivinen qué, también se gasta. Aquí arriba vienen las válvulas que van a abrir y cerrar, ¿cierto? Desde este conducto va a dejar que entre aire fresco y que salgan gases de escape, por ejemplo, ¿ya? Y me parece que ahí está, por ahí está el tema de la bujía. Normalmente la bujía va aquí al centro y llega a encender la mezcla a esta zona, ¿ya? Entonces es importante entender que la bujía es un muy buen upgrade. Si nosotros queremos aumentar un poquito la performance de la moto, una de las cosas básicas que debemos cambiar, si es que no tenemos una de buenas cualidades. Es la famosa bujía, ¿ya? Ojo que las bujías más baratas muchas veces duran menos. Y que si compramos una bujía más cara, va a funcionar mejor la moto, de forma inmediata va a empezar a quemar mejor y a funcionar mejor. Pero además de eso, va a durar más tiempo también. Por lo tanto, no resultan siendo tanto, tanto más caras que las convencionales o las más baratas, ¿ya? Ya, entonces... Bueno, aquí en el motor también, toda la parte, aquí esto va girando. Esto se mantiene en esta posición, sube y baja, pero acá hay un eje que va girando, ¿ya? Todas las partes que se mueven y se rozan unas con otras, en algún momento van a terminar gastándose, ¿ya? Entre mejor aceite le ponga, ese momento va a ser más alejado, ¿ya? Entre peor aceite le ponga, ese momento va a ser más cercano. Entonces, es muy importante tratar de entender que la buena mantención, que el buen mantenimiento, que el buen aceite, que el buen filtro de aceite, van a ser la diferencia en cuánto me va a durar mi moto y cómo se va a comportar mi moto en el futuro, ¿ya? Hay motos que la gente las trabaja, como se dice, el mantenimiento al fallo, ¿ya? Le da, 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 con lo más barato posible, con la menos mantención posible, ¿cierto? Cualquier aceite le echan para dentro, ¿no? Y puede ser, ya puede ser que uno diga, no, no voy a gastar plata en la mantención cuando se echa a perder la regla. Pero eso normalmente les diría yo que tomen en consideración qué tipo de moto tienen. Si yo tengo una moto que es muy común, que a lo mejor le puedo comprar un motor entero, ¿cierto? Le puedo comprar un motor entero por poca plata, no hablamos de plata, pero por poca plata, a lo mejor me conviene no echarle aceite tan bueno, ¿cierto? Pero si mi motor es un poquito más refinado, un poquito más caro, un poquito más escaso, me conviene 100% echarle un buen lubricante. ¿Por qué? Porque me va a fallar menos y a lo mejor voy a gastar un poco más en lubricante, pero voy a ahorrar un montón en no tener que hacer, por ejemplo, un ajuste de moto, ¿ya? El lubricante lo que hace es que hay dos superficies, esas dos superficies se están rozando y se están gastando una a la otra. Si yo le echo lubricante acá, entonces va a deslizar mucho mejor y al deslizar mucho mejor se van a gastar mucho menos, ¿ya? ¿Se puede gastar igual? Claro que sí, siempre se va a gastar un poquito. Pero entre mejor sea la gama de lubricante, menos se va a gastar este componente, ¿ya? Los lubricantes no son solo aceite, sino que también tienen otros aditivos, ¿ya? Por ejemplo, todo el aceite que va en la parte de engranaje y todo eso, normalmente tienen aditivos para soportar la extrema presión, ¿ya? Sin degradarse de forma tan rata, por ejemplo, ¿ya? El sistema de lubricación. ¿Qué es lubricación? Aceite. Ya, vamos a seguir hablando de lo mismo que les estaba hablando. La vida del motor, queridos amigos, es el aceite. Si usted se queda sin agua, lo más probable es que el motor se va a sobrecalentar. Y al sobrecalentarse, lo más probable o lo mínimo que le puede pasar es que va a fallar la empaquetadura de culata y voy a tener que por lo menos destapar, sacar la culata, ¿cierto? Y reparar esa zona. Eso es lo mínimo. Y que ya es una pega importante. ¿Ya? Pero si le falta el aceite, ¿ya? Si le falta, eso es el caso anterior, fue cuando te falta agua, ¿ya? Y hay una pega importante. Pero dentro de todo, una pega más o menos así, más o menos común. Cuando se te echa a perder la empaquetadura de culata por temperatura. Pero cuando te falta aceite, el motor se puede destruir a sí mismo por completo, ¿ya? Se puede romper el pistón, el pistón puede romper los cilindros, ¿cierto? Los cilindros ya al salir un pedazo de vila por el cilindro, sale también por el blog. Entonces, hay que tener mucha atención a eso. Aquí quiero llegar al fondo, que si tú no tienes aceite, el motor puede pasar de un segundo a otro a no valer nada. Por ello, el tablero de la moto tiene una luz que indica cuándo el aceite está bien y cuándo el aceite está mal. Entonces, debes averiguar, ¿cierto? Cómo es la luz, dónde está la luz en tu moto y ponerle atención. Por eso es importante que las motos tengan lo más operativos posibles sus relojes, sus paneles de instrumentos, etc. Porque ahí voy a encontrar información relevante. Si yo veo que en el panel de instrumentos, de alguna forma, me está diciendo que no hay aceite suficiente o que no hay presión de aceite o que hay un problema con el aceite, no debo seguir la marcha, debo detenerme en un lugar seguro y revisar qué es lo que está pasando con el aceite. Si me doy cuenta que por algún motivo bajó el nivel y no lo rellené a tiempo, por ningún motivo voy a seguir usando la moto. Debo pedir a alguien que me remolque, debo pedir a alguien que, a una motogruga, etc. ¿Cierto? Algún tipo de ayuda, algún tipo de rescate. Y si no, al menos debo llamar a alguien que me traiga aceite. Pongámosle que el problema es que por algún motivo no tenía tanto aceite en agua. Y por eso está prendiendo la luz advirtiéndome que no hay buena lubricación en el motor. Entonces llamo a un amigo de buena voluntad y me trae aceite. Le echo aceite, le echo un litro de aceite, por ejemplo, y empiezo a medir. Me doy cuenta que ahora sí tiene aceite la moto porque ya me mide en la varilla. O ya se ve en el ojito cierto ese que tienen para ver el aceite. Perfecto. Ahí tengo algo ganado ya. Pero, le echamos a andar la moto y resulta que no se apaga el testigo de gracia. Entonces, bueno, ahí lo que me está diciendo es que a lo mejor no es solo echarle aceite, sino que algo se dañó que no me está permitiendo que la moto tenga presión de aceite y tengo que mandar a reparar ese motor antes de seguirlo echando a perder. Si yo lo paro en el momento preciso, puede ser que los gastos sean más baratos que si le doy hasta el final hasta que el motor se acerra bien. Entonces, siempre atención en ese punto. Dice cierto que los motores de cuánto tiempo tienen un sistema de lubricación independiente. ¿Ya? Esto que está aquí es un sistema de lubricación de cuatro tiempos. Este particularmente es de una onda C-G. ¿Ya? Esta forma de lubricar mantiene todo el aceite en la parte baja del motor para enfriarlo un poco mientras está ahí y para succionarlo de ahí, ¿cierto? hacia los distintos puntos del motor. ¿Ya? De aquí, el aceite cae por gravedad nuevamente, después de ya ser utilizado, cae por gravedad dentro del mismo motor, ¿cierto? Y vuelve a llegar a este reservorio que está acá abajo, ¿cierto? Para ser, primero que todo, almacenado y, segundo que todo, enfriado un poquito. ¿Ya? Aquí, esto, el aceite está contacto con el metal y el metal está contacto directo. ¿Ya? Perdón, está en contacto directo con la atmósfera. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué va a pasar ahí? Pasa que este motorcito puede volver a tomar el aceite y volver a enviarlo y lo envía a presión por unas cañerías que están dentro de los motores, en el cuerpo del motor, una cañería, una galería, unos túneles, si quieren llamarlo así, ¿cierto? Y va soltando el aceite en las partes precisas en donde se necesita la lubricación. ¿Ya? Por eso les digo siempre que la lubricación es una de las formas más fáciles de mantener mi moto en buenas condiciones. Si la moto está trabajando con buen aceite, la moto va a andar mejor. ¿Ya? Inclusive, ahora hay tecnología de aceite que es ahorrador de combustible. ¿Ya? No sé qué tan aplicable eso es para las motos, pero existen aceites que traen ahorro de combustible. ¿Por qué? Porque se oponen menos a que el motor vaya haciéndolo fluir, ¿cierto? Y hace que el motor también esté más liviano. Yo tengo dos superficies, una aquí y una acá. Entre medio siempre tiene que haber una capa de aceite. ¿Para qué? Para que puedan resbalar unos sobre una pieza sobre la otra pieza. ¿Ya? Gracias. Estimado Walter, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia, algún reclamo? Estimado Walter, ¿me estás siguiendo? ¿Estás comprendiendo? ¿Alguna consulta, algún tema? ¿Alguna consulta, algún tema? Ya, recuerden que en temas de aceite, ¿ya? Las motocicletas traen o los manuales de las motocicletas recomiendan ciertas viscosidades de aceite, ¿ya? Existe aceite 20-50 y existe aceite 10-40, por ejemplo, para la moto que uso yo, ¿ya? Puedo ponerle esos dos tipos de aceite. Puede ser 20-50 o 10-40. Pero la calidad del aceite, bueno, no, quiero completar esa idea primero. El 10-50 o el 20-50 o el 5-30, el que le recomiende su moto, eso es solo el nombre del aceite, ¿ya? el apellido del aceite es la normativa que se necesita para tu moto. Esas normativas pueden estar en sistema API, que es americano, gringo, ¿cierto? o puede estar el sistema ASEA que es europeo. El sistema API es un sistema, ¿cierto? En el que se le otorgan unas letras a los distintos aceites y el sistema ASEA también es con letras pero además con números, ¿ya? Entonces, por ejemplo, va a ser 20-50 API SD, por ejemplo, entonces siempre preocúpate de que el aceite que vas a comprar tenga la norma adecuada para tu moto, ¿ya? Pasa que a veces compramos un aceite del grado, del mismo grado, un grado X, ¿cierto? Y resulta que ese aceite no es apto para el uso en mi moto o para el uso en mi motor, ¿ya? ¿Por qué? Porque es de una normativa anterior y reacciona, por ejemplo, con los metales que yo con los metales que yo puedo tener dentro de mi motor, ¿ya? Por ejemplo, hay aceites que reaccionan con metales amarillos, ¿ya? Como el bronce, entonces, ojo con ello, mucho ojo con ello, queridos amigos. Todo raro, dice Walter Borges, ¿ya? Así que a ponerle ojo a la nomenclatura del aceite, ¿ya? Una cosa es que sea 1540 y otra cosa es que norma pide el fabricante de la moto para esa moto, para ese motor en específico, queridos amigos. Denme un segundo, por favor. ¿Qué? No, no, la nomenclatura la nomenclatura de la moto Gracias. Disculpen, era mi hija que estaba con papitis, ya, pero dijo que se iba a quedar calladita. Ya, queridos amigos, entonces, cosa importante, el aceite, que sea de la norma que pide el fabricante, que puede ser API o puede ser ASEA, y también importante que sea el grado que se pide, ya, siempre en las motos lean el manual de usuario, ya, y siempre busquen, háganse miembro de los foros de sus motos, etcétera, para tratar de rescatar información técnica, información técnica adecuada para la moto que ustedes tienen, ya. Gracias. Gracias. Disculpenme, pero mi hijita se puso medio complicada. ya, disculpe ya, ahora sí el tema del aceite ya, lo terminamos siempre respeta, bueno los intervalos de cambio en las motos pueden ir entre 5000 y en 1000 kilómetros más o menos va a depender siempre de cada moto y va a depender de si es nueva o no es nueva, etc si compro una moto nueva, muchas veces a los 1000 kilómetros se le saca el aceite que trae y se le pone aceite nuevo porque se entiende que el motor se está sentando, etc ya, después de eso después de eso tenemos el famoso sistema eléctrico ya, aquí en el sistema eléctrico vamos a hablar para empezar de la batería aquí dice que la energía eléctrica para las luces procede de la batería y eso es verdad sin embargo la batería a su vez está siendo cargada por una especie de generador que tienen las motos ya ese generador se le conoce comúnmente con el nombre de magneto ya, magneto o generador cierto o estator etc es como un alternador en los autos pero con menos capacidad más pequeñito ya importante es entender que la batería contiene ácido en su interior ácido sulfúrico ya y el ácido sulfúrico es corrosivo que significa que sea corrosivo que se come las cosas que las daña que las deshace en muchos casos ya entonces este líquido que tiene dentro la batería es un líquido peligroso hay que hacerle el quite y hay que tratar las baterías con el máximo respeto dice que es peligroso para la piel y que incluso puede destruir la ropa si cae en la ropa ya en los ojos para qué decir ya siempre tengan mucho 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 cuidado y si tienen algún problema cierto consulten siempre con un médico y antes de de ver la batería de 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 dar con ella cierto vean la la ficha de seguridad ya que hacer en caso el tema con las baterías es que las baterías normalmente duran entre dos y tres años más que eso es medio difícil ya si la batería dura entre dos y tres años eh es una batería que está dentro de su uso normal ya ¿por qué le digo esto? porque a veces la batería empieza a fallar a los dos años y medio empieza a fallar y la gente que hace va y la carga no que la batería está mala hay que cargarla y la pillan en alguna parte que ofrecen cargar batería cierto o compran un cargador para cargarla en la casa y la cargan 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 y resulta que esa no es la solución porque la batería debe funcionar con la carga de la moto ¿ya? y si usted hace eso repetidamente la batería cada vez va a fallar más y además corre el riesgo de que en algún momento la batería empiece a deformarse o incluso pueda llegar a reventarse ¿ya? las baterías explotan se hacen cortocircuitos dentro de ella y pueden llegar a explotar entonces mi recomendación es que con las baterías usted siempre trate al máximo de evitar ¿cierto? esta este esto de cargarla y volver a cargarla a lo mejor puede probar con una carga o con dos cargas y ya puede probar ¿cierto? pero si ya la batería tiene su tiempo es mejor dejarla morir en paz ¿por qué? porque puede llegar a ser peligroso que uno manipule mucho la batería y si la batería presenta cualquier tipo de deformación ya las baterías son cuadraditas ¿cierto? y de repente le vemos un lado medio redondo como que se hincha como las baterías de los celulares que también se hinchan ¿cierto? dejemos de ocuparla por favor si la batería presenta una deformación dejen de ocuparla si la batería se calienta en alguno de sus lados o en todos sus lados también dejen de ocuparla ¿ya? es importante que no manipulen de más la batería queridos amigos ¿ya? dejen de ocupar la batería cámbienla si es que está presentando problemas y si presenta deformidad temperatura o por ejemplo se ponen muy blancos los bornes también es una señal de que la batería está ya en sus últimos ciclos ¿ya? y luego vamos a hablar un poquito más o menos rápido de los fusibles ¿ya? los fusibles son protección para el sistema eléctrico ¿qué es lo que debo saber del fusible? es que no debo nunca cambiar su capacidad si el fusible es de 10 amperes entonces le pongo ¿cierto? le pongo otro fusible otro fusible de 10 amperes si el fusible es de 10 amperes lo reemplazo si se quema pero por uno de 10 amperes y lo otro que le debo explicar ¿cierto? es que hay dos tipos de fallas en los fusibles una que se repara cambiando el fusible y otra que se repara ¿cierto? arreglando el sistema eléctrico donde se produjo la falla si me apareció una falla en el sistema eléctrico el fusible se corta para que no se siga dañando el sistema si le pongo otro y se vuelve a quemar significa que la falla está ahí está presente no se ha ido ¿ya? y esa es la mayoría de las veces que un fusible vemos que un fusible se corta entonces ¿qué tenemos que hacer? buscar donde está esa falla solucionarla que normalmente son cortocircuitos separar los cables solucionar enguinchar aislar etcétera eliminar el cortocircuito volver a poner el fusible que corresponde y ahí no se va a quemar más y a veces hay cortocircuitos que son del momento se tocan dos cablecitos se sueltan me queman el fusible yo le pongo un fusible nuevo y la moto se restablece y nunca más me acordé del problema pero porque en esa situación en particular que la verdad son pocas veces que pasa así el problema se dio en un momento y desapareció y a veces nunca más apareció o a veces me queman el fusible una vez cada dos años por ejemplo porque paso por un hoyo y en ese hoyo se sacude mucho la moto se tocan dos cables y se queman el fusible eso queridos amigos por la clase de hoy Walter si tienes dudas consultas sugerencias o reclamos por favor es el momento de que las puedas realizar yo por mi lado me despido despido disculpas por los imprevistos que tuvieron esta clase ya son cosas de clase online ya y eso les mando un abrazo que les vaya muy bien recuerden que yo soy Ricardo Cornejo que esto es practicates.cl y que nos estamos viendo nuevamente mañana a las 5 de la tarde cuídense mucho nos vemos gracias chao chao si tienen duda o consulta recuerden que siempre me quedo unos dos minutitos más conectado a ver si alguien me consulta algo nos vemos cuídense mucho chao chao ahí 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 chao Gracias por ver el video.